Uno busca lleno de esperanzas Cruelí es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina Uno va arrastrándose entre espinas con afán de dar su amor Sufre y se destroza tanto el ser Y uno se ha quedado sin corazón Precio del castigo que uno entrega por un beso que no llega O un amor que lo engaño Precio ya de amante y de llenar en cuenta de traición Si yo tuviera el corazón El corazón de ti Si yo pudiera como ayer Querer sin poder sentir Es posible que tus ojos que hoy me gritan su cariño Los cerrarán con mis besos Sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos Los que unieron mil mil Si yo tuviera el corazón El mismo que me di Si olvidara la que ayer lo destrozó Y pudiera amarte Y pudiera amarte Porque abrazarte a tu ilusión Para amarte Para amarte Para amarte Para amarte El camino que los sueños Que uno se ha quedado sin corazón Precio del castigo que uno entrega Por un beso que uno entrega Por un beso que no llega Por un beso que no llega O un amor que lo engaño Por un beso que uno entrega Lo ha sido ya que amarte Y le lleva tanta traición Si yo tuviera el corazón El mismo robo en ti Si olvidara la que ayer lo destrozó Y pudiera amarte Me abrazaría tu ilusión Para llorar tu amor Ooooooooh